El avión Orion de Estados Unidos realizó su primera operación antinarcóticos, dejando como resultado más de una tonelada de droga incautada. El operativo se realizó en la provincia de Manaví. Es el avión estadounidense Orion, pues en alta mar logró detectar y ubicar una lancha rápida que escapaba con droga. Es un avión de vigilancia que todos ustedes conocen, que se ha hecho conocer, que fue gestionado precisamente en primera instancia para la lucha antinarcóticos por la Policía Nacional, la Dirección Antinarcóticos, en coordinación con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Esa aeronave ha llegado al país y ya ha estado operativa y este es uno de los primeros casos que estamos dando a conocer. En trabajo coordinado con Fiscalía y Policía Ecuatoriana se logró la aprehensión de un ecuatoriano y tres colombianos y una tonelada de cocaína. Asimismo, se conoció que en Manaví, en una zona montañosa, se logró divisar una especie de zonas de acopio, donde llegaba a grandes cantidades de cocaína, bien de esmeraldas, guayas y el oro. Se estaban reuniendo diversas personas para el acopio de sustancias sujetas a fiscalización, a fin de sacarlas del país por vía marítima, en el conocido mecanismo de lanchas rápidas. En los dos operativos, una tonelada a doscientos treinta y tres kilos, que era netamente para el narcotráfico internacional. César Yuxa, Noticiero 1.